Trabajada con un muñeco, vale? Trabajada con un muñeco. Papi, aquí tienes este paraí, vale? Y esta paraí con otro hipopótamo. No, ya está, no traigan más. No traigan más. Están aquí, están aquí ya. Mira, están ahí, ahí hay más. Ahí está el porquiño y el oso. Pero es la última, mamá. La última, mamá. ¿Eh, qué son esas? Mallas y mulli. Las últimas. Las últimas. Sí. Las últimas, malla y mulli. Allí con mi hipopótamo. No, 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 no. Estos eran los últimos. Estos eran los últimos. Elite es Okan. Mira, Alio que está Okan. Pero esta no es. No, no. Estos ya eran los últimos. Venga. Si no me levanto y me voy. Ya eran los últimos, ven. Ahora a dormir. La abuela. La abuela. La abuela. La abuela. Aquí. La abuela. Almohada. Sí. Mamá, abuela. La almohada. A ver. A ver. ¿Cómo hay? Por aquí. No, no. Espera que acabe. Por aquí. ¿Eh? Sí. Oh, gracias. No, ponte aquí. Vamos para aquí. Sí. Sí. ¿Así? Sí. ¿Y ahora qué pasa? Estoy... Vale. A ver. Vale. Si no... Conta yo un conto, Yago. Vale. Si no... Le pides. Me toca este. Sí, ven. Le vayas. Mami. Sí. Sí. Siéntate aquí. Conta yo un conto. Sí. Sí. Alomito. Alomito. Sería. Y... Alomí. Mami. Sí, sí. Alomí, que voy a hablar un conto. Sí. 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 Miña, empiezo. A ver, ya que estoy. Y ya, ya, ya le pido, y ya la última, conto. Un día, cuando contaba la casa, estaba guilletón, estaba atacadito. Un día, la mosquita, no está, pero estaba malo. El tigre de boca, por la gata. Y otra, estaba todo, que estaba al lobo, y que estaba al este, que estaba al lobo, que estaba al otro. Un día, el lobito, seguía, y un día, estos lobitos, otro lobito. Un día, los lóbozitos, ya está. Otro.